Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco es mi hambre Hoy se morfa hasta el violino, y se vive deprimo Y se duerme apurado, y la barba... ¿Qué tal, Zavanda? Ahora sí, en otro episodio más de esta tercera temporada de Conjura Villera ¿Qué vamos a votar? ¿O vamos a votar toda la chingada? Pues vamos a votarnos nosotros a... Pues estamos aquí otra villera más, donde... O nos votan, o nos votamos, o nos votan Seguimos en el carril, o en el riel de política, villeros Y hoy vamos a hablar de dos temas ¿Sirve votar? ¿Para qué carajos votar? Y también en esa misma lógica ¿Para qué los partidos políticos? ¿Y sirven los partidos políticos? Entonces vamos a iniciar este episodio, villero Donde vamos a hablar de esas dos cosas En el anterior fue la democracia En el episodio anterior Y ahora vamos a hablar Si realmente no existe la democracia ¿Servirá votar? ¿O no votar? ¿O votar para qué? Te dejo la papa caliente Mira, se supone en teoría que debemos elegir representantes Que... Si vieran aquí Alberto Todos los ademanes que está haciendo Soy un mimo Debemos de votar O tendríamos que votar Por representantes Que busquen un bien común Que busquen Resolución a conflictos y necesidades De la comunidad O sea, son seres representativos En teoría Pero bueno Como ya hemos hablado Pues todo eso es falso ¿O tú conoces a tus representantes Alberto? Pues no, la verdad no Aparte de que sé que... Yo ni voté por nadie Yo no voté por nadie No, que aparte de ser de... Por mi cuestión geográfica Que son conservadores de shit No, no sé Y pregunta uno con la gente Y vas haciendo sondeos aquí y allá Y la banda no sabe ni quién es su diputado Ni quién es su senador Y... Lo que comentábamos en el episodio anterior Que estamos en una democracia representativa ¿Qué quiere decir esto? Que tú Bueno Los ciudadanos de un... De una cierta jurisdicción O de una área Dicen Esta colonia, esta colonia, esta colonia De tal municipio Son un... ¿Cómo se llama? Un distrito electoral Y le van a dar la votación Para que llegue un diputado A representarlos Para legislar leyes Que en teoría les van a convenir A ese grupo de personas Ya lo comentamos en el episodio anterior No es así Y este legislador Pertenece A un partido político A una bancada política Y van a gestionar Y para eso les recomiendo Una de las villeras Que tenemos por ahí Donde Un empresario De... De España Está con una diputada Y está Cabildeando Beneficios para su empresa Y la diputada Como si fuera su empleada Está ahí atendiéndolo Entonces ahí Vivimos en una patraña De la democracia representativa Donde el diputado El senador Pues no nos representan Y es una traición Completa A esto A quienes representan Básicamente Entonces es a los privados A las grandes empresas ¿No? Intereses de las grandes élites También es lo que mencionas Sobre los partidos políticos Muchas veces Bueno en mi caso Por ejemplo Ya estaban Varios partidos políticos Conformados Y sé que se basan En la ideología Que más bien Uno tiene que elegir Entre cierta Con quien se identifica Más en ideología Han surgido Nuevos partidos políticos También Pero que Muchas veces Aquí en la Supuesta democracia De México Más bien Funcionan como Partidos satélite Que les llaman Que son pequeñas Digamos Partes Satélites Que sirven A los grandes Este Partidos Obviamente El PRI El PAN En su momento El PRD Pero ¿Y qué me dices De esa mochilita Que traes ahí Del partido verde Con la que Traes tus caguamas Pues es que Eso precisamente También es parte De Que los partidos políticos Son financiados Con dinero público Esas mochilitas Del partido verde Han inundado La ciudad Y todo mundo Las trae Y te preguntas Es el partido Verde ecologista Y bueno Contamina con mochilas Y mochilas Pero bueno Este Exacto O sea son Son partidos Patrocinados Patrocínanos Con Con dinero Del erario público Y Entonces ¿Para qué tanto gasto El estilo de vida Que se les da Si no representan A la banda? Si Básicamente Los partidos políticos O la idea De los partidos políticos Nace Principalmente O mayoritariamente Ya ven que todos los países del mundo Se sienten O se creen O se ufanan De ser democráticos Cuando en realidad En la mayoría de los países Pues la democracia Es una fachada Terrible Porque de democracia No No es nada Son cleptocracias Plutocracias Etcétera Etcétera En la mayoría De los Doscientos países Que están en este planeta Obviamente Pues como ya lo hemos señalado Estados Unidos Como dador de democracia Él dice Quien si es democrático Quien no Aunque ellos tengan Guantánamo Y tengan sus propios Problemas Pero regresando al tema Los partidos políticos Se empiezan a La idea de partido político Se empieza a popularizar En el siglo XIX Con el sufragio universal Cuando el sufragio Se empieza a hacer Universal En todos los países La idea de los partidos políticos Se empieza A popularizar ¿Por qué? Porque el partido político Viene a representar Un programa político Un programa que puede ser El comunismo El socialismo El fascismo El laborista Y empieza En el siglo XIX Empezaron a surgir Muchos partidos laboristas Muchos partidos campesinos Muchos partidos Y empezaban a Representar Facciones De una sociedad Que quería verse Reflejada En la cámara de diputados Que querían verse Reflejada En un ideario político Y Dentro de todo esto Los Los partidos políticos Vienen a Asumir a estos colectivos Lo que sucedió aquí Es que Regularmente Ya ahorita En la actualidad Es una idea Que se la Escuché a Leonardo Dajandra Un escritor Mexicano Que los Partidos políticos Son Son Es La partidocracia Se ha vuelto Un sistema Parasitario Que quiere decir esto Los partidos políticos En la actualidad Fundas un partido político Y hasta Calderón El comandante Boralas Quería Fundar Su partido político Se hace Convirtieron En Ahora si que les gusta Chupar Del erario público Y hablamos de Calderón Y aparece esta palabra Paralelismo Si extraña Coincidencia Pero Comienza La necesidad De que muchos partidos Truenan a los tres años De que logran el registro Y no les importa Porque ya Captaron una cantidad De recurso Impresionante Y se vuelven Literal Parásitos Del Recurso público Y del erario público Y captan Y aunque pierdan Pierden ganando Y uno de los ejemplos Lo que mencionaba César Sobre los Partidos satélite Un ejemplo Patético Pero que ha sabido Hacerla En un sentido Acomodaticio Pues es el Partido Verde ¿Por qué? Porque el Partido Verde En el sexenio De Calderón Era calderonista En el legislativo Votaba todo Con Calderón Y es como Este empleado Salamero Que le dice Si, si, si Jefe Si, si Ahorita mismo En el 2012 Gana Peña Nieto Y son Priistas Y aliados Estratégicos Esperame Y vas a decir Que ahora Son morenistas Claro que si Están juntos Juntos Y que quieren ir Para el 24 Con Morena ¿Por qué? Porque se convierte En un partido Que no tiene Un programa social ¿Quién conoce El programa social? Decía Julio Hernández Astillero Algo muy Muy interesante Que el Partido Verde Ecologista Es el partido De las cuatro mentiras No es ni partido No es verde No es ecologista No de las tres mentiras No es ni verde No es ecologista Y ni es partido político Responde a intereses De una familia Y de un círculo Cercano a esa familia Que se vuelve partido Y tomaron el ideario Verde Y el ideario ecologista Pero no tienen Nada de eso Y se vuelven Completamente Es un ejemplo De la partidocracia Mexicana Pero si nos vamos A otro lado Por ejemplo El bipartidismo gringo Ellos Dos partidos Hegemónicos Se reparten Todo el pastel Y decía Un político Por ahí No importa Quien gane Si sea Demócrata O republicano El Deep State El estado profundo De Estados Unidos Los que realmente Mandan Que son Las facciones Poderosas De la CIA Del FBI Pues somos Los que vamos A O la Reserva Federal Que realmente En esas tres instituciones Está el estado Profundo gringo Pues son los que llevan La batuta No importa Entonces los partidos Políticos se convierten En una fachada exterior Vulgar Que nada más Toma dinero Del recurso público Y en el caso De Estados Unidos Gestionan Dinero Para las campañas Y tienen los pequeños O grandes Closet empresariales Y aquí en México También se han dado Bueno Estos nuevos casos Por ejemplo Del partido de Morena Que empieza Como movimiento social Y luego Se perfiló A ser un partido Político Con la finalidad En teoría De participar En elecciones De una manera legal Pero vimos Lo que muchos conocen Como los chapulines Muchos personajes políticos Que de repente Cambiaron de ideología O siempre dijeron No yo siempre he sido De izquierda Y Brincaron a este partido Como la única finalidad De seguir Como tú dices Como parásitos Seguir chupando Del erario Entonces Pues realmente Son representativos Pero de sí mismos Y de otros intereses Más arriba De la gente De a pie Pues no Si porque hablando En plata Quien sabe Cuál es Cuál es el programa Político y social Del PRI Quien sabe Que incluso Le preguntan En entrevistas A los partidos políticos Que ideología Tienen Y trastabillean Y dan una La mayoría Se considera Socialdemócrata Que es de ser tibio O sea Ni de derecha Ni de izquierda Tomo poquito de aquí No yo soy equilibrado Soy del centro Exacto Tomo poquito de aquí Tomo poquito de allá No me vean tan radical Que para mí eso es Bueno ser tibio Y realmente no tener Una definición O como No me recuerdo También quien Que personaje dijo Ser socialdemócrata Es ser de derecha Tienes que ser radical Realmente si Consideras en los cambios No hacer estas pequeñas Revoluciones Para evitar Grandes revoluciones Porque eso es lo que Hacen también Simplemente abren un poquito La olla express Cuando la tensión Este Social está muy tensa Y para que no haya Una gran explosión Pues nada más Hay que sacarle poquito A la olla express Entonces hacemos Pequeños movimientos Muchas de esas cosas Se dieron Precisamente Durante la era Dictatorial del PRI Cuando ya había Demasiada tensión Por lo del 88 Y al PRD Como nuevo partido Se le permitió Y se le cedió Bueno primero fue al PAN Con una gobernatura Y posteriormente Al PRD Ya con Con la Regencia Bueno Antes era la regencia Y ahora es El jefe de gobierno De la Ciudad de México Así fue como empezó Esta parte Posteriormente Trató de ser La democracia Llegó con Fox Pero bueno Fox Terminó siendo un payaso Y simplemente Co-gobernando 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 Con el PRI O sea realmente Ahí solo utilizó La retórica De que iba a sacar No recuerdo Que retórico Que los iba a sacar De los pinos a patadas O algo así Las tepocatas Ah no cuando Piso a un dinosaurio De juguete En un templete Ajá Bueno varias cosas ¿No? Pero al final Ya cuando obtuvo Los votos Que eso es lo que Buscan de nosotros No los votos Para poder Ayudar al pueblo ¿Qué es esta retórica? Ayudar al pueblo A que la democracia Realmente llegue Este discurso De tipo Cantinflas Todo solemne Es una mezcla Como entre Abogado Adusto Y Cantinflas En lo retórico Cantinflas Y las mismas palabras De siempre Siempre O sea no pueden Tener Nada concreto Nada nuevo Siempre Tratavillan Con las mismas palabras O sea Y eso Se volvió Hasta de flojera Que la gente Se aleje Precisamente Y a la vez También les beneficia No les interese Si es más Entre más lejos Estás mejor Ah pero cuando Van a llegar Estas elecciones Entonces si Con todo Hasta te van a tocar A tu puertecita Y oiga ¿Con quién simpatiza? No Ahí si te buscan Esta parte De que gastan El dinero En propaganda En comprar Espacios Privados Y públicos O sea Se hacen querer Ver Y nos venden Estas cuestiones De De sus propuestas Que siempre Terminan siendo Las mismas Que son los mismos Problemas de México Y que nadie Ha resuelto De fondo Y siempre es lo mismo Seguridad Justicia Y el poder Adquisitivo De las familias Más Este Más vulnerables Y eso nunca Ha sucedido Realmente Porque lo único Que es eso Es demagogia Si es Darle a la gente Esa retórica O decirte Lo que quieres Escuchar El PRI Y el PAN Se dirigen Como un bipartidismo Pero irrumpió El PRD Y vino A un poco A quebrantar Estaba un poco Outsider El PRD Pero Ahí lo que sucedió Es que se rompió El bipartidismo Mexicano Y después Se volvió Tripartidista Con el Pacto Por México En 2013 Y entonces Aquí los partidos Políticos En México Vienen a hacer Lo que comentaba Un sistema parasitario Y ahorita Con esta alianza Que quieren hacer En el 24 Los partidos Políticos Se difuminan Y es Vamos a unirnos Porque queremos El poder Y todos contra Morena Porque es el más fuerte Pero cuál es La agenda real Del PRI ¿Cuál es? Imagínate La de Morena Porque también Hay que entenderla Bueno Ahora estamos Estaba hablando Principalmente De la oposición En esta alianza De tres partidos Y Imagínate Que alguien En el 93 En el 95 En el 97 Le dijeran El PAN Y el PRD Se van a unir En alianza Y van a ir juntos Será impensable Y es esta búsqueda Por el poder El poder Electoral Que busca Llegar ¿Qué te parece Si llevamos la plática Ahora Al INE Vamos a hablar Un poquito Del INE Que es necesario ¿Tú cómo ves Ahora Tú que eres Del team El INE No se toca ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Como institución? Bueno como institución Tenemos que entender Que surgió Porque Antes Las elecciones Estaban Llevadas por Si no Me equivoco O si es así Corríjanme En los comentarios En los comentarios A Este A A A Cárdenas Se le hizo A salida A salida No se toca Estamos en un mundo Nato No se toca Estamos en un mundo Interno Donde Donde Cárdenas Llegó al poder Y le hicieron Fraude A salida Estaría chingado Vamos a hacer Un cómic Al respecto ¿Qué hubiera pasado? Cuauhtémoc Cárdenas Llega al poder Y Carlos Salinas De Gortari Reclama fraude Voto por voto Imagínate Y que formara Su propio partido Porque así también Surgió el PRD A partir de esa Ah Entonces Salinas De Gortari Armando su propio partido ¿No? Bueno Entonces Se da el fraude En el 88 Un fraude Donde Salinas Llegó al poder Y Y Cárdenas Este Pues bueno Me lo mandaron Muy lejos Funda A partir de ahí Se une Toda la la izquierda Y es en el PRD Bueno no toda la la izquierda La mayoría sí Fundan el PRD Y Para legitimar Y Acaguiar ese escándalo En el gobierno de Salinas Se dice que entonces Para que no vuelva a suceder Se crea un órgano Independiente Al estado Y se crea El INE Que de hecho Si no me equivoco A quien se le encomendó Esa tarea Fue a José Wolden Que ahorita También anda Como que muy Muy pegado A las Elites De derecha Pero bueno Entonces se crea El INE Y se crea Con esta parte De decir Bueno Quienes deben De tener El Quienes deben De ser el árbitro Y ver las elecciones Pues bueno La misma gente ¿No? La ciudadanía Que es la que se encarga Pero al final Con el tiempo Como sabemos Con todas estas Instituciones nuevas Pero hay un paréntesis Ahí Quien elige a los órganos electorales Son los partidos políticos Y ahí empieza el reparto Y era lo que Andrés Manuel En un tiempo Comentaba mucho Sobre todo en 2006 O 2012 ¿Cómo eres posible? Todo lo Eran Los consejeros electorales Eran elegidos Y la mayoría Eran del contentillo Del PRI O del contentillo Del PAN Y las migajas Al perder Y se vuelven Una Burocracia Dorada Porque lo que ganan Los consejeros electorales Del INE Es algo brutal A un país Tan desigual Económicamente Como en el que estamos Y El El INE Se vuelve Se llena de Otra vez Volvemos a esta Burocracia parasitaria Se corrompe Al final Se corrompe Se fetichiza Y termina haciendo eso Todo lo que ya Comentaste Entonces Al final Se vuelve un órgano Que se carga de organizar Las elecciones Y todo esto Pero Que sirve a ciertos intereses Y a tal grado Que ahorita lo vemos Con Lorenzo Córdoba De que parece Yo así lo vi El otro día En una entrevista Perdón Y además Se crea el INE Ahora si que En Compeña El IFE Perdón La credencial Más bien la La credencial Que es el IFE Y ahorita que andamos Con Alex Lora ¿Te acuerdas de De ahora en adelante Todos vamos a estar Fichados Ey no manches Debemos invitar al doctor Alex Lora Hay que ponerle más atención La gente lo Lo demerita Y lo menosprecia Pero ya lo tenía muy claro Todos a partir de ahí Estamos fichados O sea Es un arma Que desde el principio Algo muy interesante César Como El INE No sucede en otros países Perdón Creo que no sé Si lo mencionas Pero más bien Empezó como IFE Y yo estaba diciendo INE Pero empezó Como el Que es lo mismo Nada más le cambiaron Este Federal por nacional Pero ¿Qué es lo que hacen Con todas las secretarías Y con todas las instituciones Este En México Nada más se les cambia el nombre Pero La manera de funcionar Es lo mismo Al igual que los partidos políticos ¿Verdad Morena? No pero Respecto a Lorenzo Córdoba ¿Cómo parece O sea Ni Alito Moreno Ni Ricardo Anaya Ni ¿Cómo Lorenzo Córdoba Parece el opositor Más fuerte De López Obrador? A ese grado O sea Eso es algo inédito A mí me sorprende ¿Cómo Lorenzo Córdoba Parece el priista Y el panista Más Furibundo Más que Ricardo Anaya Porque también Como tú mismo lo has dicho O sea Perdón que te interrumpa O sea Defiende un interés propio Que son unos salarios Brutales Exagerados Ganan más que el presidente Ahora sí que Como dicen Defienden eso Y además Imagínate Las toneladas de dinero Que les ha de caer Por los partidos De ciertos intereses Para que se inclinen Hacia ciertos No y de los partos Porque perdieron credibilidad O sea bueno Se crean en el noventa y tantos El IFE Y la primera elección Que tienen No recuerdo cuál es Pero después vino la federal ¿No? Que es con La del noventa y cuatro Precisamente Pero pierde credibilidad Total O sea Gana credibilidad Con este Esta Este cambio Que cuando llegó a la democracia Entre comillas No me ven Pero estoy haciendo Comillas Con Fox Gana credibilidad De decir Ah Como el IFE Si funciona Porque este órgano Institucional Bueno Más bien Este Ciudadano Que se le hace Entre comillas También llamar Funciona Porque por primera vez Bueno Se saca al PRI Se hace esta Transición con el PAN Que resultó ser lo mismo De derecha Bla 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 Cogobierna Pero Y pierde credibilidad Como la ganó en el 2000 La pierde en el 2006 Con Con el supuesto fraude Y digo supuesto Porque En teoría No podemos afirmar Que hay un fraude Tal cual Pero Sabemos ¿No? Que hubo compra de votos Y bueno Muchas irregularidades En el 2006 Que se le hace Precisamente A Andrés Manuel López Obrador Y la Ahí pierde credibilidad Total Si en 2006 Es O sea si Luis Carlos Zugalde Hizo el ridículo En 2006 Lorenzo Córdoba Mostró el cobre Al verse Como opositor Porque es como si El árbitro Empieza A Convertirse En parte del juego A tal grado Que se convierte En el rival De uno de los Que están en el campo Del juego Eso es lo que estamos Viviendo con Lorenzo Córdoba Y no se trata De ser morenista Ni defender al presidente No Sino que si eres Un mediador Y eres Una institución Y también Léanse las comillas Pues no tienes que jugar Ese papel De ser opositor Ese papel Le corresponde A los partidos políticos PRI, PAN, PRD Etcétera Pero tan viciado Pero tan viciado Está el sistema Político mexicano Que caemos En esos ridículos Y regresando Obviamente hay un desencanto No lo digo No lo digo en un sentido La sabiduría popular Me encanta Me encanta Es otra Sí, sin duda Sí, sin duda Entre comillas Se ganarán Para bien o para mal Que gobiernos panistas Que gobiernos panistas llegaran Es decir, ya estamos hartos Del PRI y del PAN Y mucha gente Que siempre le criticó A Andrés Manuel Dijo Vamos a darle Una oportunidad Y de cierta manera Ese voto Ahí estuvo ¿Sirve votar? Pues podríamos decir Que medianamente sí Pero también Serviría Más que votar Cuestionar Y accionar Sobre quiénes Vamos a votar Creo Sí Y también lo que mencionábamos En el primer episodio De la organización popular Y la reflexión también En torno a la praxis política Y a la organización social De abajo Ahora sí Como también dirían Los zapatistas Abajo y a la izquierda ¿Por qué? Porque Arriba en las élites Tienen sus propios pactos Y sus propios convenios Y sucedió en 2006 Como muchas Yo sé que va a sonar Como programa de Televisa Chafa Como las familias Se dividieron Porque esta idea De unidad nacional Es muy priista Pero en 2006 Sí ocurrió Y fue algo real Sí surgió Es el primer Indicio De una polarización En México En 2006 Una polarización Más tangible Más tangible Porque siempre ha existido Yo recuerdo De niño Perdón Que tendría Continuas O sea Tener familiares Que siempre tuvieron Un pensamiento Panista Tener familiares Que tuvieron Un pensamiento Priista O empatizaban Con sus ideologías Y obviamente De los nuevos Que surgieron Con el PRD Existía esa polarización Pero siento que No era tan tangible O tan apasionada Como fue ya para el 2006 Sí, no En 2006 Fue un parteaguas En cuanto a la idea O sea No quiere decir Que antes no existiera Sino para la polarización Como tal Fue brutal Y sigue ahora En 24 Se va a venir La polarización Más brutal Que hemos vivido En México En cuanto a Ideas Y es esta idea De que Pues ellos arriba No tienen problemas Pero un poco tienen ideas No, no tienen Tienen intereses Tienen intereses Porque ideas e ideologías Ni siquiera tienen Son como el gobierno De Estados Unidos No tienen amigos Tienen intereses Y de esta manera El sistema electoral mexicano Como en gran parte del mundo Vamos a poner un ejemplo Para salirnos un poco De Y no ser tan Locales Lo que está sucediendo En Europa Con 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 los partidos políticos Que está sucediendo Que cada vez Están yéndose Más y más A la ultraderecha Y es Interesante Como está Otra vez Volviendo Estas ideas Fascistas O O pronazis En países Como Austria Vox En España En 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 Ucrania Hay un Un Youtuber Igual En el siguiente episodio Se los menciono Como se llama Que es de origen Estadounidense Tiene un video Muy bueno Donde habla Como La OTAN A través O sea Es un instrumento De Estados Unidos Empieza A generar Un pensamiento De ultraderecha En Ucrania Pro Pro Nazi Y es interesante En el sentido De como Una de las Argusias O argumentos De De Vladimir Putin Para empezar Poco a poco Hasta lo que Llegamos hoy Es decir Pues vamos a quitar Ese pensamiento De ultraderecha Y como también Lo metió Estados Unidos Es muy complejo Pero pongo esta idea De que cada vez Es al sistema Político Que es de las Elites financieras Y económicas Les conviene Más la polarización De hecho También En la Big Tech En las grandes Tecnologías Están diseñando Que Conversemos En pequeños Grupos De personas Que tenemos Los mismos Intereses Y entonces Surge De que cada vez Te vas a radicalizar Más Si eres Panista Te vas a hacer Ultra Panista Si eres Morena Te vas a volver Ultra Peje Zombie Si eres Zapatista Vas a ser Ultra Recalcitantemente Zapatista Y eso va a crear Igual Priista Y eso va a generar Que no va a haber Espacios Ni para dialogar Ni para entenderse Ni para Convenir Ni para Organizarse Entonces Se vuelve Altamente problemático Y muy conveniente Para una élite Que es la que Dirige los rebaños Si o sea Entiendo Entonces También que Parte de la Polarización Es eso Que le conviene A las élites Pero Bueno También por eso Quería mencionar Algo sobre Se habla Quitando los partidos Políticos Las reformas Para que pueda haber Candidaturas Independientes O sea No hay Una necesidad Tal vez De un partido Político También se quiere Abrir una brecha O sea En algún momento Se planteó Sobre las Candidaturas Independientes Y ahí La cuestión Es que se abre Cosa que no había sucedido Hasta ahora En México Cosa que sí En Estados Unidos De que se meta Mucho dinero De iniciativa Privada Si de hecho Se dice que Ahí se mete Dinero ilícito En las campañas De México Algo que se cuestiona De las candidaturas Independientes Es que va a haber Mucho dinero Para que ese Candidato independiente Pues ahora sí Que personas De toda índole Y de toda moral Lo inflen Para que se vuelva Candidato independiente Y uno de los ejemplos Si sirve A los intereses Por ejemplo Si no sirve A los intereses Al contrario Se le van a cortar Todos los recursos Obviamente No pero A lo que voy Es que El candidato independiente Es un ejemplo Imagínate Que se lanza De candidato independiente Salinas Pliego Y utiliza Todos sus medios De dinero Y económicos Para convertirse En candidato Pues es obvio Pero crees Que él quiere ser Un gobernicolar Se quiera convertir Pues quién sabe No tiene la necesidad Pero sí creo En la cuestión pendular De que Entre comillas También A un gobierno De izquierda Como se asume La 4T Pueda llegar La ultraderecha En 2000 Yo no creo Y es mi pronóstico En 2024 Pero en 2030 Está la puerta abierta Para que Un personaje De ultraderecha De lo más sombrío Y asqueroso Llegue Coincido O sea ya lo vimos Por ejemplo en Argentina Ese efecto péndulo Lo vimos en Argentina Y lo vimos en Brasil En varios países Lo hemos visto En Francia Bueno Se ha visto Sin duda Que allí también Es lo triste Y habrá que estar pendiente Sé que no tienes dudas Sobre el 2024 Porque También desafortunadamente Mucho de ese voto Y lo digo así Tristemente Es por inercia Por la figura De Andrés Manuel Porque van a creer Que hay continuidad Entonces Desafortunadamente Más que La gente Yo creo que Se va a desinteresar Y no va a ver realmente Cuál es la propuesta O qué supuesta continuidad Va a haber Simplemente va a ser Un voto de inercia Y que también Y hablando de Y que Perdón Y qué efectos va a traer O sea Qué efectos va a traer Y eso es a lo que Tú llegabas también Con lo del 2030 Que esos efectos Parecen ser que Que van a ser negativos No Y lo de Por qué vota la gente Y como reflexión Quizá ya para Para ir Coronando O cerrando el episodio Considero que Muchas veces Se vota Y te lo he dicho Así en pláticas En corto Se vota Como si fuera Una competencia Entre coca Y pepsi O como si fueras A Perdón O el clásico También de la Que se escuchó En la familia Pues voto por el Menos peorcito Qué triste Entonces Botas Muchas veces Hasta por Es un ejemplo Patético Pero Botas por Fox Porque usa botas Y habla Con lenguaje ranchero ¿No? Botas por el Peje Porque Sientes casi Que por una nostalgia Que es Lenin ¿No? Botas por cosas Pero no No realmente Revisas la agenda Política Y no votamos Aquí hay algo Muy interesante Y las élites Lo saben Vamos a hacer Como que la gente vote Pero realmente Los que estamos Decidiendo Somos nosotros Y ese es un Tipo de De autoritarismo Del más Terrible Y del más Duro De evitar ¿Por qué? Porque lo que hacemos Es Tú eres libre De elegir Tú eres libre Pero te bombardeo Con publicidad Te bombardeo Con marketing Te bombardeo Con medios de comunicación Te bombardeo En las escuelas públicas Te bombardeo Ahora en las redes sociales Y entonces ¿Qué sucede? Pues que no eres tan libre Para votar Y al final del día La reflexión sería Que la gente no vota A través de su razonamiento O a través de Los idearios políticos Vota Por su emoción Por su instinto Y por ideas de marketing Así es Y no solo en México No solamente verlo En el plano local Así aplica En Rumania Holanda Estados Unidos Y el ejemplo Y el ejemplo fue con Trump Ya me estoy extendiendo Pero creo que es importante Porque por ejemplo Con Trump Hubo Y fue lo que se trató De buscar Como No recuerdo el nombre De De la aplicación Que esta que fue cuestionada De Que contrató Trump Para que a través de Facebook Se les bombardeara En los estados péndulo Para que la gente Cambiara A esos indecisos De convertirse en indecisos La burbuja del algoritmo Los hiciera republicanos En estados péndulos Como Wisconsin Florida Etcétera Entonces Ahí vemos Como El voto Es realmente emocional Y es como si fueras A la tienda A comprar un producto La mercantilización De la política Y como votas Como si fueras A comprar un dulce Un caramelo Y en ese sentido Se explica Nuestro vasallaje Pues sí Entonces Alberto Con esa idea cierro Ahora si tú quieres cerrar Con algo más No, no, no Nada más te iba a preguntar Entonces ¿Vale la pena votar? ¿Vale la pena Politizarse Cuestionarse Y generar Bajo esa idea Vale la pena votar Pero si no Si está totalmente Corrompido No vale la pena O sea No es una solución De blanco O no es una solución Binaria Creo que es compleja Pero Si estás politizado Si sabes Puedes hacerlo Obviamente Siempre Irrumpiendo En tu colectivo Pero si la cuestión Está tan podrida El sistema electoral De cualquier país No vale la pena No vale la pena Porque las cartas Están marcadas Entonces ahí es cuestión De ver el contexto Y también De reflexionarlo Sí Igualmente Si no votas Porque realmente Te das cuenta Que el proyecto De los candidatos Que No que elegimos Sino de los candidatos Que nos pusieron Ahí en la terna Este Pues ninguno te convence Y no vas a votar Pues Que bueno También Pero De una manera Consciente Siempre hay que analizar A fondo Y si vas a votar Nada más Porque va a ser la niña De sus ojos De Andrés Manolito Pues También hay que cuestionarse Bastante No No Y lo que decíamos De Peña Si vas a votar Porque es guapo Si vas a votar Porque tiene votas O voy a votar Bueno Eso si lo van a hacer No nos van a hacer caso La gente que Voy a votar Por quien sea Así sea Chumel Torres Este De oposición Voy a votar Por él Contra el de que Ya no siga Morena Pues bueno Que pobre Y que triste O voy a votar Por quien Porque Es lo que te decía Voy a votar Por Claudia Porque Pues es este A quien eligió Andresito Pues Si no Aquí la idea Es una reflexión Política profunda Y Hasta ahí dejamos Este episodio Ha sido demasiado Café Y demasiada Realidad política Y hasta me siento Mariado Bueno banda Pues ahí Los dejamos Y sean felices Ustedes que puedan Síganos Sintonizándone Y Suscríbanse También Denle campanita Compartan Compartan Y pues ahí estamos También nos pueden buscar En nuestras redes sociales En Facebook Como Conjura Villera Ahí nos agregan Y En TikTok no Porque Es para chavos Sí Nos tienen censurado Y será porque Nuestro primer video Habló algo de China Y no fue tan agradable Yo creo que nos censuraron Pero Pues ahí Búsquenos Y Los pocos Que nos escuchan Pero valiosos Cambio y fuera Sean felices Ustedes que puedan Y Nos vemos a la siguiente Camara Música ¡Gracias!